¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf, Sergio. Bienvenidos al capítulo de Naruto 675. No se les olvide dejar su me gusta para llegar a la mente de 500 likes, 500 me gusta en el video. Deja tu me gusta y suscríbete si te agrado. Así que deja tu me gusta y suscríbete. Y bueno amigos, comienza el capítulo. Recuerden que en el capítulo anterior Madara iba a atacar a Sakura y a Obito. Bueno, pues lo logra atacar a Sakura, pero Obito logra salvarla con el Kamui y la telestransporta directamente donde está Kakashi y los demás. Sakura les cuenta que Madara si obtiene los dos Rinnegan iba a ser invencible y nadie iba a poder derrotarlo, que eso le dijo Obito. Y que estaban en bastantes problemas porque Obito ya no podía moverse así que Madara va a tener el ojo. En estas páginas podemos ver que Madara dice que le había puesto un sello maldito en el corazón a Obito. Este era para controlarlo, para tener esa parte malvada siempre ahí, aunque iba a tener un poco de conciencia, siempre iba a ser como un títere. Pero Kakashi al atravesarlo con el reikiri, destruyó el sello y se pudo recuperar aún así Obito. Pero Madara menciona dos títeres. Entonces Obito se hace la pregunta de que dos títeres, ¿por qué? Y Madara dice, es curioso que los dos perdieran el sello de la misma manera. Entonces fue cuando Obito se acordó de Rin. Madara le dice que él planeó todo lo de Rin, que él le puso ese sello maldito a Rin para poder controlarla. Y también controló a los demás que la tenían capturada. Tenía controlado a todo el mundo y bueno, fue perfecto, no fue planeado que Kakashi matara a Rin. De esa manera Obito iba a caer en una depresión, iba a perderle la credibilidad a la vida, iba a dejar todo y se iba a unir al lado oscuro de Madara. Terminan de recordar y Madara le dice a Obito, voy a recuperar mi ojo izquierdo. Y se ve a Naruto como tiene atrapada a la sombra de Madara, la tiene atrapada, bloqueada más bien. Madara está a punto de venir y no tienen que bajar la guardia. Sakura está tratando de curar el ojo de Kakashi, pero pues es imposible, ya no hay ojo ahí. Entonces llega Naruto, le pasa la mano por aquí y dice Kakashi Sensei, abre el ojo y mágicamente le aparece un ojo a Kakashi Sensei. Kakashi se pone a recordar cuando estaban pequeños y los ve ahora como son. Dice que Naruto ya logró superar al Hukage, que Sakura logró superar los sentimientos que tenía por Sasuke. Cosas de ese estilo que Sasuke ahora que derrotó a su hermano, que es lo que va a hacer, es lo que está recordando Kakashi Sensei. Y le pregunta a Sasuke, Sasuke, ¿cuál es tu sueño? Sakura dice que Sasuke había dicho que se quería convertir en Hokage. Y Kakashi hace una mirada bastante rara, como que sospecha algo extraño. Kakashi les dice que no olviden la primera misión, la misión de los cascabeles. Que no olviden la lección que aprendieron de trabajar en equipo. Y dice, allí viene Madara y bueno, en el siguiente capítulo pues estoy seguro de que van a pelear en equipo. Voy a dejar aquí unas pocas predicciones porque soy un flojonazo. No me pongo a hacer videos de predicciones, voy a decir lo primero que noté. Es que Kakashi Sensei o va a morir o va a tener el Sharingan que tiene ahorita Obito. No sé cómo lo va a obtener, seguro Madara va a traer Obito de vuelta a esta dimensión. No creo que lo deje muerto allá. Pero lo más posible es que si no recupera un ojo, Kakashi va a morir. Estoy casi seguro de que si Kakashi Sensei pierde el ojo para siempre. Va a morir, va a morir. Y eso de que estuvo recordando me pareció bastante sospechoso. Porque generalmente pasan este tipo de cosas antes de que muera alguien. Esperemos que solo sea el recuerdo y no sea el final de Kakashi Sensei. Madara va a ser muy poderoso y espero le cambien la transformación. Porque realmente no me gusta la transformación. Me gustaría si no tuviera la bandita que tiene aquí. Me gustaría que se le viera el pelo como lo tenía normalmente. Que tiene que sea blanco pero como lo tenía normalmente. Pero pues vamos a ver que piensa Kishimoto. Kishimoto te voy a dar un par de consejos. ¡Revive a Jiraiya! Nos vemos, suscríbete y hasta luego. Espera próximas predicciones. Y es que no me da flojera porque muchas cosas me da flojera estos días. Así que espero que dejen su me gusta para apoyar. Y así tendrán esas predicciones. Apoyen el video y tendrán muchas predicciones. ¡Suscríbete y bye!